A todos agradeciéndoles por supuesto la puntualidad y la disposición para poder ampliar sus conocimientos respecto a lo que compete con Acrobat. La idea hoy justo es que ustedes puedan conocer más de las funcionalidades que tiene Acrobat. Hay cosas que son sencillas, hay cosas que de repente no se conocen de Acrobat porque nos acostumbramos a escuchar solamente del famoso PDF. Pero a Dios gracias, tenemos a Antonio Perci, es nuestro consultor experto en todo lo que tiene que ver con las soluciones de documentos en Adobe. Y en este caso pues vamos a hablar entonces de una partecita de lo que compete con Acrobat. Va a ser la primera sesión de dos, entonces la idea es que podamos hacerlo de manera progresiva, de manera continua, que hoy veamos una parte y que en la siguiente sesión podamos tener como el complemento para poder hacer que ustedes usen de manera potencial este y aprovechen de manera potencial todo para usted. Les encargamos nada más que nos ayuden con el micrófono en mute para que Antonio pueda hacer su presentación este pues como sin que haya vocecitas por ahí irrumpiendo. Sin embargo, es un grupo a custom entre amigos, entre familias. Por favor, levanten la manita si ustedes tienen alguna pregunta o escríbanos en el chat. Yo voy a estar pendiente junto con Lina de las preguntas que le hagan a Antonio para poderse las comunicar a él. Y pues nada, acá estamos súper pendientes entonces para compartir la información. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, primero, duración de la transferencia del día de hoy. Y si tienen, pues si hay que registrarse o van a mandar pues algún tipo de documento para la asistencia. Gracias. Ok, en cuanto al tiempo, nosotros estimamos o reservamos una hora de sus agendas. Sin embargo, de repente podemos gastarnos un poco menos de la hora o sobre el tiempo. Depende de los temas que alcancemos a abordar. Pero el máximo, digamos que son los 60 minutos. No sé, Lina, en cuanto al registro, tú me confirmas si hay alguna directriz al respecto o ya con lo que se convocó estaría siendo suficiente. Con el tema del registro, como nosotros descargamos la asistencia de Teams, entonces no hay necesidad de registrarse. Sí, es por eso. Perfecto. Creo que ahí respondimos tus preguntas, Juan. Le doy entonces el paso a Antonio Pertias, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Mi Pertias, bienvenido. Y gracias por tu tiempo para apoyarnos en este espacio. Gracias, Vane. Gracias a todos por su tiempo y disposición. Voy a compartir mi pantalla para iniciar lo que vamos a ver el día de hoy. La intención de esta sesión es conocer características de Acrobat Pro, que es la versión que viene con Creative Cloud. Es la versión más completa que tenemos. Y con mucho gusto, cualquier inquietud o duda que tengan, estoy a sus órdenes. Vamos a verlo por temas, por tópicos. Si les parece bien. Y el primero que me gustaría mostrarles es la parte de edición. Esta característica que tiene Acrobat es la que nos permite en cualquier documento PDF que no esté protegido, porque acuérdense que podemos proteger contra edición, impresión. Entonces, para poder hacer esta parte de edición, es importante que el documento no esté protegido. ¿Qué hacemos en esta parte? Abrimos cualquier documento PDF que tengamos en nuestra herramienta de edición. Nos permite editar tanto texto como imagen, reconoce viñetas. Por ejemplo, esta es una presentación que tiene que ver con productos que vienen de la miel. Entonces, digamos que nos dicen que tenemos un producto que es una crema, por ejemplo. Si observan ustedes, reconoce las viñetas. Entonces, permite perfectamente, pues, en este caso, si son alfabéticas o numéricas, pues, respetar esos órdenes. Entonces, podemos tener, nos dicen que tenemos también productos para niños. Entonces, de esta forma, lo que hacemos o logramos es editar un PDF sin necesidad de ir a la, pues, la aplicación nativa, ¿no? Que en este caso, como ustedes observan, es un PowerPoint. Si tenemos imágenes, también podemos nosotros editar nuestras imágenes directamente desde el PDF. Ya sea aquí sustituyendo la imagen. Si es lo que no nos parece. Podemos entonces revisar aquí, por ejemplo. La sustitución de una imagen por otra. Y si necesitamos editar nuestra imagen, podemos, usando Photoshop, por ejemplo, pues, modificar nuestra imagen. En este caso, si yo quisiera mi imagen, por ejemplo, en blanco y negro. Entonces, lo que hacemos es que desde la parte de Acrobat se conecte con Photoshop para hacer la edición. En este caso, lo va a ser muy sencillo. Vamos a descartar el color en la imagen. Recuerden que el documento tiene que ser editable. Si el documento está protegido, no podemos hacer estas acciones como parte de la seguridad que nos permite el PDF. Entonces, es importante recordar esta parte de la seguridad que es muy importante en nuestros documentos cuando los generamos cuando los generamos en PDF. Entonces. Aquí tenemos ya la imagen. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, si quiero mi imagen en. Descartar color, dejarlo en blanco y negro, por ejemplo. Entonces, hago la acción. Directo en Photoshop. Simplemente guardo mi imagen. Y regreso a mi documento. Entonces, lo que hicimos fue edición de texto e imagen directo en un documento PDF. Sin necesidad de irnos al documento nativo. ¿Estamos? Entonces, esta es la primera característica. Aquí podemos redimensionar el tamaño de nuestra imagen. Ya lo que nosotros requerimos de cambios visuales, si así se requiere, pues lo podemos hacer directamente. ¿Estamos? Segunda característica que tenemos es, al revés, tener el documento formato PDF, pero queremos recuperar el formato nativo. Entonces, para eso hacemos la parte de exportación. Y podemos exportar desde nuestro documento PDF a estos distintos formatos. Claro, entendiendo que el formato nativo tenga congruencia con el de exportación. En este caso, si fuera PowerPoint o podemos generar Word, pero en una hoja de cálculo, ¿verdad? Como que no sería tan conveniente, pero, por ejemplo, nos permite generar una página HTML y más formatos. Es decir, tenemos estas opciones de encapsulado Postgres en texto, que es extraer el texto o generarlo en su formato nativo, que sería en este caso PowerPoint. Cuando hacemos esta función, aquí no es que queremos edición, sino que queremos trabajar el archivo de manera nativa. Queremos adicionarle algunos slides a nuestra presentación. Entonces, requerimos el documento nativo. Aquí está ya nuestro documento recuperado en su formato nativo. Y, pues, aquí ya podemos hacer lo que requerimos. Aquí están las hojas maestras, por ejemplo. Aquí podemos agregar ya una nueva diapositiva. Aquí sería, pues, crecer nuestra presentación más que edición. Entonces, eso es lo que nos permite nuestra herramienta de exportación. Esta es una segunda característica importante que tenemos en Acrobat. La tercera, combinar. Combinar es muy importante porque nos permite tomar archivos de manera nativa, convertirlos y agruparlos. Entonces, desde nuestro archivo de file, tenemos la parte de creación, combinar archivos en un simple PDF. Aquí es importante, cuando vamos a combinar, ver todos los formatos que soporta. Aquí es importante ver toda esta lista cuando queremos hacer un combinado. Ver los distintos formatos que permite Acrobat combinar. Entonces, la idea es tomar archivos. Pues, de distintas aplicaciones, por ejemplo. Vamos a tomar, aquí podemos tomar varios archivos. Vamos a tomar más archivos. Un archivo de Word, un archivo de Excel. Un archivo de imagen, por ejemplo. Digo, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un Word, un Excel, una imagen. Y no nada más es hacer combinación. Aquí podemos reordenar, si queremos la imagen primer, en primer término. Tomamos la imagen, un clic sostenido y lo colocamos al inicio, a la mitad, donde nosotros deseamos que este orden se puede también posteriormente en PDF reordenar sin ningún problema. La importancia de hacer combinado es que nos permite combinar y hacer también compresión. Entonces, aquí lo que hace es convertir. ¿Qué pena? Sí, adelante. No, no, no. Hay una manito levantada. No sé si de pronto quiero hacer una pregunta aquí. Claro, claro. No, no, no. Sin problema, Lina. Sin problema, claro. Gerson, Fabián, ¿tiene la manito levantada si quiere hablar o hacernos la pregunta? Tengo una inquietud, digamos que es que como acabamos de llegar varios en grupo, tenían los problemas de internet. ¿Tú puedes hacer un pequeñito resumen así rápido como para seguirle la cuerda de lo que sigue explicando? Sí, explicamos la ventaja que tenemos es que estamos grabando la sesión para que la puedan tener ustedes y puedan revisar lo que es toda la presentación sin ningún problema. Pero estábamos hablando de características de Adobe Sign, de Acrobat, perdón, con la parte de primero platicamos sobre el tema de que todo va a estar dentro de la grabación. Hablamos de edición de texto e imagen, quiere editar un PDF a nivel de texto e imagen directo desde el PDF sin necesidad de irnos a la aplicación nativa, convertir PDF a PowerPoint y estábamos ahorita en la parte de combinar, pero llevamos apenas este tercer punto que llevábamos ahorita. Si quieren después con la presentación, con la grabación, puedan revisar los dos temas iniciales y para que vean, si nos da tiempo ahorita lo puedo sin problema regresar si quieren hacer una explicación. Pero hoy vamos apenas, este es el tercer punto de características de Acrobat, ¿les parece? Muchas gracias, profe. No, de nada, al contrario. Hablábamos de combinar, entonces combinamos un documento Word, una imagen y un documento de Excel. La ventaja que tenemos con combinar es que nos permite al usuario destinatario liberarlo de tener las aplicaciones nativas, sino que simplemente con un reader pueda abrir los documentos sin ningún problema. Aquí en esta parte me gusta platicar de algo muy importante que tenemos. Imagínense que esto forma parte de un proyecto donde había un documento Word, un Excel y una imagen. Y ahora necesito revisarlo con usuarios internos. Entonces, voy a guardar el archivo. Vamos a poner proyecto educativo. Ese es mi combinado. Y ahora necesito, con usuarios, revisar el contenido que me hagan observaciones de este proyecto que incluye estos documentos. Para eso, voy a platicarles lo que es la parte de colaboración, compartir este archivo con otros usuarios. Esto lo que me permite es colocar él o los correos de los usuarios involucrados en una revisión, digamos, del documento. El valor que tiene esto que les voy a mostrar es que los usuarios no necesitan tener ni Acrobat, ni siquiera Reader. Simplemente tener acceso a su correo. Fíjense cómo coloqué el correo de la persona que quiero que colabore conmigo y le puedo permitir comentarios o no. Al no permitir comentarios es solamente lectura. Si le pongo comentarios, le puedo permitir comentarios y darle también caducidad, decirle hasta mañana. Va a estar habilitado para ser comentado. Ahora voy a revisar mi correo. Es decir, ya lo envió. Ya me puso que el propietario soy yo y tperchis arroba gmail es mi invitado. Lo sencillo de esto es que simplemente entro a mi correo y me encuentro. Este correo donde dice quién me está invitando, quién me compartió el archivo, Antonio Enrique Perches. Ha compartido proyecto educativo. También puede realizar comentarios sobre esto. Y vean ustedes cómo lo abre vía web sin necesidad de tener aplicación instalada. ¿Y dónde puedo agregar comentarios? Puedo de dos formas. Entrar como invitado o si tengo mi Adobe ID, entrar con mi Adobe ID para colaborar, digamos, pues corporativamente, institucionalmente, por ejemplo, si somos parte de la organización. Pero eso también me permite trabajar con personas externas que son invitados. Entonces, voy a entrar como invitado. Voy a decir que soy, mi nombre es Antonio Enrique, entonces vamos a poner que soy Enrique. Continuar como invitado. Entonces, yo hago los comentarios aquí propios. Y voy creando aquí mis, tengo cinco herramientas de edición donde puedo hacer post-it, por ejemplo. Es decir, cambiar a 2022, por ejemplo, publicar. Puedo poner marcador. Si la persona no tenga el programa, también puede editar, ¿cierto? Editar no. Lo que va a poder hacer es comentar sobre el documento lo que estoy haciendo. La persona que va a corregir, si necesita tener producto completo, porque, muy buena tu pregunta, muy claro, vamos a quedar. Acrobat y Reader, la diferencia puntual es que Reader no crea nada. Acrobat es el que crea, edita, hace edición, modificación de contenido. Reader no hace ninguna creación. Entonces, para que podamos dejar definido, Reader es un visor que nos permite, puede llenar formularios, nos permite hacer comentarios electrónicos también, pero no editar. Editar ya es modificar, ¿estamos? Entonces, tenemos nuestras cinco herramientas. ¿Y qué pasa? Si el usuario termina ya de hacer su, los comentarios, y yo aquí puedo cerrar y van a ver ustedes. ¿Cómo queda en una sección de Acrobat? Quedan archivos compartidos por mí. En cualquier momento puedo entrar y ver que mi proyecto, proyecto educativo, lo puedo abrir. Puedo ver los comentarios que me realizaron los usuarios, ¿ya vieron? Enrique dice, y directores también, Enrique dice, cambiará 2022. Entonces, yo puedo haber compartido este documento con varios comentaristas que me hacen observación del documento. Y entonces, yo ya con mi Acrobat, yo ya puedo editar las modificaciones al archivo sin ningún problema. ¿Estamos? Entonces, el valor que tiene esta herramienta de colaboración es que el usuario no necesita tener nada instalado en su máquina. Simplemente acceder a su correo. Y para nosotros, pues, que nos queda en un historial muy interesante toda la parte de archivos compartidos por mí. Y también tengo archivos donde me compartieron, es decir, donde yo participé como invitado. Entonces, aquí yo puedo ver también en los archivos. En donde otra persona me mandó un archivo para que yo colaborara. Entonces, aquí están los archivos donde yo hice comentarios. ¿Estamos? Entonces, esta parte viene dentro de nuestro menú de home o en nuestro menú inicial. Donde viene esta parte de archivos compartidos por mí y archivos donde yo fui invitado a compartir. Ahora vamos a un tema de, que es muy interesante, muy útil, que es el de OCR. OCR es convertir imágenes en formato TIFF, JPG, PNG. Como vamos a observar este documento. Este es un documento que vemos en formato TIFF. Lo interesante de esta herramienta es que, si ustedes ven, este documento está un poco inclinado hacia nuestra derecha. Es una imagen. Es un bitmap totalmente. Entonces, lo que hacemos nosotros con Acrobat es tomar nuestra herramienta de creación. Recordarles que cada vez que tomemos esta herramienta de creación, revisemos los formatos que nos permite convertir a Acrobat. Y ahora nos vamos a nuestra imagen de OCR, la que les mostré. Entonces, lo que primero hace es convertir el documento de imagen TIFF a imagen PDF. Y después hacemos la acción de hacer el OCR, que es el reconocimiento óptico de carácter. Es que queremos, pues, que el texto, que es imagen, lo podamos reconocer como texto para su búsqueda por contenido. Entonces, aquí hacemos el reconocimiento de OCR en el idioma que va el contenido del texto. Es decir, en español. Hace el reconocimiento de texto. Permítame tantito. Y aquí lo que vamos a observar es cómo se puede convertir el documento de OCR, que es el reconocimiento óptico de carácter. Cómo hizo el reconocimiento de texto, dándole control A. Todo lo que está en azul es buscable, pero no editable. Si se dan cuenta, sigue siendo un bitmap. Aquí lo vemos. ¿Cuál es el valor que no convierte a carácter lo que es nuestra imagen? Y esto es importante porque si es una factura, por ejemplo, un documento oficial, pues, es importante tenerlo de esta forma. Sí, entonces, aquí lo que podemos hacer ya es, pues, hacer búsqueda. La palabra orden, por ejemplo. Sin ningún problema. Entonces, algo importante que considerar aquí es que guardamos nuestro archivo. Y cuando tenemos ya nuestro grupo de archivos ya convertidos, vamos a ver esta parte que es muy interesante. Nuestra herramienta de OCR. Y si bien, yo aquí ya tenía. Voy a borrar estos dos archivos porque ahorita les voy a explicar qué voy a hacer. Bueno, yo ya tengo todos estos archivos PDF ya con OCR, ¿sí? Cualquiera de ellos que yo abra. Estaban en imagen de TIF. Y entonces, ahora ya están en formato PDF con OCR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta herramienta de OCR? Manejar otra herramienta. Le vamos a decir tools. Vamos a decirle que busque index. Crear. Un nuevo índice que se llame, por ejemplo, actas. Imagínense que lo que hicimos fue escanear actas. Le hicimos OCR a estas actas. Entonces, vamos a crear un índice. Y vamos a decirle dónde está nuestra carpeta. Dónde vamos a crear un índice. Entonces, buscamos. Nuestra carpeta de Acrobat. Marcamos la carpeta OCR. Y lo que va a hacer es crear el índice de todos los archivos que encuentre en esa carpeta. Que ya tienen el reconocimiento óptico de carácter. Pues me pueda crear un índice para hacer búsqueda por contenido. Entonces, podemos darle opciones de que, por ejemplo, que no incluya números. Podemos poner algunas características para que la búsqueda sea más óptima. Podemos configurar aquí toda una serie de opciones que nos da palabras que podemos excluir, por ejemplo, para hacer lo mismo. Búsquedas óptimas. Podemos incluir todo un directorio y también podemos excluir subdirectorios que estén dentro de una raíz de una estructura de carpetas. Y aquí le vamos a decir construye. El archivo índice. El archivo índice, actas. Y empieza a barrer ahí todos los archivos. Sus capas de texto. Damos close. Cerramos todo. Y ahora, esos índices que creamos los podemos cargar en los readers de nuestros usuarios. Para que puedan hacer búsquedas avanzadas. Que es dar de alta los índices. Entonces, aquí lo que vamos a adicionar es nuestra, miren, cómo acabo de crear el índice actas. Entonces, yo le puedo decir, inclusive puedo tener varios índices ya. Y decirle, búscame una palabra para, que es una palabra muy común. Y me va a decir, esa palabra se encuentra en estos documentos y te pone parte del párrafo. Con un clic te trae el documento y te lo sombré. Entonces, el documento 012 PDF. Aquí está otro documento. No abre en cuestión de segundos. Entonces, ven el valor tan importante que es el OCR. En nuestros documentos que vienen de imagen para hacer búsqueda por contenido. No sé si hay preguntas aquí. Seguimos, entonces, con. Nuestra siguiente herramienta que se llama acciones. Acciones es dejar automatizada tareas. Es decir, aquí les voy platicando un poquito. Tenemos dos menús en nuestro Acrobat, que es Home y Tools. Aquí tenemos todas las herramientas que podemos utilizar en Acrobat. Y del lado derecho creamos nuestro, digamos, nuestras herramientas ya personalizadas. Es decir, tomamos las que más vamos a utilizar. En las que dicen Open ya están agregadas. Las que están con Ad son las que podemos adicionar a nuestro menú personalizado de herramientas. Entonces, aquí buscamos nosotros. Dentro de todas las herramientas están separadas en herramientas de creación y edición. De formas y firmas. De compartir y revisión. Revisión, aquí tenemos varias, ¿no? Entonces, aquí tenemos la de acción. Ya la tenemos aquí. Bueno. ¿Qué nos permite esta herramienta? Crear una nueva acción. Donde le vamos a dar distintas tareas. Primero, quiero que el documento tenga un reconocimiento de texto. Ok. Paso para acá. Aquí configuro en qué idioma lo quiero. Ok. Entonces, vámonos a español. Ok. Luego quiero adicionarle una marca de agua. que diga confidencial. Y aquí le voy a poner puntaje. Inclinación. Y opacidad. Ok. Y aquí voy viendo cómo se observa la opacidad. Entonces, la puedo aumentar o disminuir dependiendo cómo lo necesite. Ok. Entonces, ya tengo reconocimiento de texto. La marca de agua. Y ahora quiero proteger mi archivo. Quiero encriptarlo. Quiero ponerle password de seguridad. No permitir impresión. No permitir edición. No permitir que se copie el texto. Y pongo mi password. Yo lo puse muy ligero, pero la idea aquí es ponerlo altas y bajas para que esté fuerte, ¿no? Y guardar mi acción con el nombre de escena. ¿Qué pasa con esto? Entonces, yo llego a trabajar. Busco mis herramientas de acciones. Y aquí puedo tomar archivos, pero quiero mostrarles las distintas fuentes. Puedo tomar archivos, una carpeta del escáner directamente. Puedo conectar un escáner para hacer esta acción. Entonces, vamos a verlo con un archivo. TIF. Vamos a ver. Vamos a tomar el 004 TIF. Y vamos a decirle que inicie el proceso. Y ahí va a ser el proceso de OCR, adicionar marca de agua y encriptar. Entonces, aquí tiene las tres acciones. Tiene el OCR. La marca de agua. Y ya está protegido el documento contra impresión. No permite ya la impresión. Y obviamente tampoco la edición. Al querer copiar. Podemos proteger entonces la parte de copiado. La parte de. Y si yo permití, habilité copiado porque posiblemente sí necesito el copiado. Pero puedo inhibir completamente el que el usuario copie dentro del archivo el contenido. Todo esto con la parte de protección. Entonces, es interesante esta parte de acciones porque automatiza tareas con distintas funciones como la que hicimos ahorita, que es muy simple. Reconocimiento de texto. Adicionar marca de agua y encriptar. Adicionar marca de agua y encriptar. Seguridad. Seguridad es tomar cualquier archivo que tengamos. Convertirlo primero. A PDF. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Este documento que viene de Word. Convertimos el archivo primero. Lo guardamos. Y ahora lo protegemos. Entonces, para proteger tenemos nuestra opción de protección. Donde podemos proteger usando password. Podemos proteger para ser visto, para ser editado directamente. Podemos en opciones avanzadas. Podemos tener una serie de opciones que podemos tener ya. Dejar establecidas políticas de seguridad. Por ejemplo. Dejar que un documento no sea impreso. Y no sea editado, por ejemplo. Y que tenga un nombre de seguridad. Esa. Esa política. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo podemos hacer directamente aquí. Podemos hacerlo en File. Propiedades. Tenemos la parte de seguridad. La pestaña de seguridad. Aquí podemos establecer un password. Y esta es nuestra ventana para proteger. Primero. Documento. Password requerido para abrir el archivo. Temo. Temo. Vamos a poner. Luego restringir lo que habíamos visto. Impresión. Cambios. Aquí es donde les decía. Aquí yo en el paso anterior habilité para copiado. Ahora no lo voy a permitir. Ok. Ok. Cuando no hace uno bien las cosas. Le recuerda que. Hay que hacerlo bien. Entonces, ponemos primero el password para abrir el documento. Y el password para edición. Entonces, el documento ya está protegido. En la parte superior, siempre cuando nosotros abramos un documento y no nos permita hacer algo en él, nosotros podemos irnos a la parte de File. Propiedades. Y en el primer, en el segundo, a las pestañas de seguridad, nos puede indicar que está permitido y que no está permitido en el documento. Nos vamos a guardar. Y aquí vamos a ver. No nos permite imprimir. Inhibe completamente la acción. Imprimir. Si queremos copiar, nos dice no, lo va a poder permitir a menos que tengas el password del documento. Entonces, ese documento está protegido contra impresión, edición y copiado. Entonces, esto permite, pues, por ejemplo, para publicar información, distribuir información, pues, que no se han alterado nuestros derechos de autor, por ejemplo, si es alguna publicación, pues, de investigación, etcétera. Saber que el usuario lo puede ver, lo puede leer, pero que no pueda extraer la información a nivel de impresión o a nivel de copiado de contenido. Entonces, por eso es importante utilizar la parte de seguridad en nuestros documentos PDFs. Ahora. Hay otro nivel. Muy fuerte de seguridad en Acrobat. Que pocos conocen, porque no es muy comentado. El que hemos hecho ahorita es el más usado. Pero yo les quiero enseñar este otro método. Es el mismo archivo, pero este le voy a decir. Vamos a protegerlo con. Certificado. Este es el nivel más fuerte que tenemos. Fíjense qué interesante es. Yo quiero este archivo compartirlo con una sola persona que es, sea la única persona que lo pueda abrir. Para eso dentro de. Acrobat podemos crear. Certificados en la parte de firmas. Hay una parte que se llama identidad y certificados de confianza. Entonces aquí creamos. Lo que son los IDs. Vamos a crear uno. Antonio Enrique Perches. Llenamos nuestra información. Y vamos a crear un certificado. Vamos a decir que lo vamos a poner. En el escritorio. Y se va a llamar Antonio Enrique Perches. Ahora vamos a ponerle el pasaporto. Siempre se ven débiles mis pasaportos porque es la palabra pasaporto. Pero la idea aquí es obviamente hacer un pasaporto fuerte, ¿no? Cuando he creado el certificado. Puedo exportar lo que le conocen como llave pública. Si son dos partes que ahorita voy a explicar. Ok. Esto se hace una sola vez con los usuarios de crear el certificado y la llave pública. Certificado nos sirve para firmar documentos PDF si algunos lo han hecho. Eso es lo que acabo de hacer. Es tener. El certificado. Y tenemos. Siempre hay una combinación. De cuando tenemos nuestro. Certificado. Que le llamamos llave privada. Es este el certificado. Exportamos la llave pública. Y. Que es esta llave. La guardamos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno. Yo no necesito tener la llave privada. La llave privada que se crea es para firmar documentos. Para que yo pueda. Este. En algún archivo que venga con campo de firma. Poderlo firmar. Con acrobat. Pero. ¿Se acuerdan que generamos una llave. Pública. La llave pública la puede tener cualquier usuario. Esa llave pública. La podemos. Distribuir sin ningún problema. Y. Esa llave. Pública. Nos sirve para lo siguiente. Si tomamos nuestro archivo. Yo quiero que esta persona que acabo de dar de alta. Solo lea este documento. Entonces para eso le doy. Seguridad. Utilizando. Certificado de seguridad. Entonces yo me voy. A buscar. Vamos a buscar. En nuestro escritorio. La llave pública. Esa es la llave pública. Esa llave. Es la que podemos entregar a todos los usuarios. Para qué me va a servir a mí. A mí me la entregó. Este usuario. Tomo la llave pública. La abro y le digo. Tú. Ante. Antonio Enrique. Cuando abras el documento. Te voy a dar permisos. O te voy a restringir permisos. Vas a poder ver el documento. Pero no lo vas a poder imprimir. No vas a poder hacer cambios. Ni vas a poder copiar. Ok. Entonces. Así puedo tomar yo. A distintos usuarios. Que tengan yo. Sus llaves públicas. Y lo interesante aquí. Es que cuando guardamos el archivo. Y lo enviamos. El usuario. Tiene que tener. Yo tomé la llave pública. Del usuario. Para poder. Darle. Restricciones al archivo. Cuando esta persona. Lo. Reciba. Pero. Lo interesante. Es que cuando esta persona. Lo reciba. Tiene que tener su llave. Privada. Para poderse loguear. Porque aquí se lo estoy enviando. A un usuario en particular. Que se llama. Antonio Enrique Perches. Al azar. Necesita tener su llave privada. Colocar un password. En ella. Y si es él. Entonces le va a permitir. Acceder al archivo. Y obviamente. Restringir. Lo que de origen tiene. No imprimir. No editar. ¿Qué significa esto? Que un mismo archivo. Se lo puedo enviar. A varios usuarios. Pero no. Todos los usuarios. Puedan tener. Las mismas restricciones. Como a este usuario. Antonio Enrique Perches. Le puse. Que tú no imprimes. No editas. Por ejemplo. Ni haces copiado. Pero puedo mandárselo. A otro. Que si le permite. Impresión. Edición. Y copiado. Me explico. El segundo valor que tiene. Es que solo lo puede abrir. La persona indicada. Entonces. Esto me permite. Tener el nivel más alto. De seguridad. De accesibilidad. Y visibilidad. De un documento. Entonces. Creo que es importante. Conocer este método. Porque con el mismo Acrobat. Creamos los certificados. Las llaves públicas. Podemos mantener. Este esquema. De seguridad. De acceso. A los documentos. No sé. Si hay comentarios. Hasta aquí. Nos quedan 10 minutos. Si quieren. Que entremos. En preguntas. Y respuestas. Para lo visto. Hasta el día de hoy. Vamos a continuar. La siguiente sesión. Con otros temas. De Acrobat. No sé. Si podemos entrar. En este tema. Lina. De preguntas. Si las hay. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Cómo estamos. Haciendo la sesión? Me voy un poco lento. Para conocer a detalle. Las características de Acrobat. Pero si me gustaría mucho. Saber. Pues. ¿Cómo ven ustedes? Pues. Estas características de Acrobat. No sé. Si muchos de ustedes. Ya las conocen. Y las estén usando. Si tengan alguna duda. Hola. Muy buenos días. A todos. Adicional. A lo que nos decía aquí. Perchitas. También. Queríamos saber. Pues. Todos cuentan. Con el licenciamiento. Principalmente. De pronto. Que unos digan. No. Es que. Pues. No lo conozco. Porque no. No tenemos. Todos cuentan. Con el licenciamiento. Si alguno llega. De pronto. A tener problemas. Nos escriben. Directamente. A nosotros. Para saber. Qué es lo que está pasando. En ese sentido. El tema. Licenciamiento. Ya de uso. O de más. Pues. Nosotros tenemos. También. Otra segunda sesión. También de. De. De Acrobat. Para ya. Entrar más a fondo. Pero lo principal. Que fue la sesión. De hoy. De Perchitas. Pues. De pronto. Algunas de las inquietudes. Que tengan. O de pronto. Han hecho. O bueno. Han realizado. Alguna. Algo adicional. En Acrobat. Tienen alguna inquietud. Afuera de lo que. De pronto. Perchitas explicó. Y pues. Igual. Lo podemos utilizar. En este tiempo. Para preguntar. Y si le doy la palabra. A las personas. O a los participantes. Que nos quieran. Hacer preguntas. ¿Vale? Yo la verdad. Pues. Conocía. La funcionalidad. De la herramienta. Pero no sabía a fondo. Entonces. Me pareció. Súper interesante. Porque. Fue una clase. De lo básico. Es un poquito. Más complejito. Como para uno. Ir desarrollando. Como esas habilidades. Uno pensaba que. Que ya era un documento. Para guardar en PDF. Y ya. Pero mire. Todas las funcionalidades. Que tiene. No me gustó. La verdad. Sí. Estuvo muy interesante. Y. Muchísimas gracias. Y cómo te podemos seguir. En LinkedIn. Fíjate que. Es interesante. Lo que comentas. Porque. La intención. De. De nosotros. Con estas sesiones. Es potencializar. El uso de Acrobat. Voy a dejarles. Ahorita. Lo de redes sociales. Para que con mucho gusto. Podamos estar en contacto. Pero. Es muy importante. Lo que comentabas. De que. Pues. Este desconocimiento. De algunas herramientas. De Acrobat. Las conozcamos. Para usarlas. ¿No? Un software. Que no usamos. Que completo. Es. Pues. No es nada agradable. Cuando sabemos. Cosas que podemos hacer. Con él. Que no. Lo hacíamos. Por desconocimiento. Entonces. Esa es la intención. De estas sesiones. Que. También cuenten conmigo. Para dudas. Que puedan tener. Porque. Ya. Una cuestión. Ya es entrar. En el uso. En la siguiente sesión. Vamos a ver. Un tema importante. Que es la parte de. Formularios. Portafolios. Censura. Que creo que va a. A rubastecer mucho. El concepto. De lo que es. El uso de Acrobat. Yo les quiero agradecer. Mucho su tiempo. Su paciencia. Y bueno. No sé si hay más preguntas. Tenemos todavía tiempo. Para estar aquí. En la charla. Y agradezco mucho. La atención. De tu comentario. Muchísimas gracias. Gracias Gerson. Siga Gerson. Le quería comentar. Acerca. Digamos. Hoy comienzan. Digamos. Las diferentes conferencias. Para las. Para capacitarnos. En ADO. Toda esa semana. Continúa. Mañana. Otro. O tú nos podrías. Explicar. De pronto. Eso. Cómo sería. Creo que Vanessa. Tienes tú. Ese tema. ¿Verdad? Es decir. La otra sesión. Ahí. Ahí. Linita. Nos ayudas. Por fin. Tú. Que tienes. Como. Cuántas son las fechas. Y así. De las sesiones. No recuerdo exactamente. Cuándo nos quedó. La segunda. De Acrobat. Sí. No. No hay inconveniente. Lo que vamos a hacer. Es que lanzamos. Un cronograma. De actividades. Para más que todo. Para el tema ahorita. De estudiantes. Digamos. Hoy hicimos el lanzamiento. Para la área administrativa. Por lo que es Acrobat. Que es donde más utilizan. El tema de. De documentos. Y demás. Todas las sesiones. Que se lanzaron ahorita. Digamos. Es para Photoshop. Illustrator. Igual también. Se les va a hacer la invitación. Igual. Esto ya te confirmo. Aquí. Horas. Es tarde. Los calendarios. Como tal. Quedaron. 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 Del día 7. Tenemos InDesign. El día 11. Tenemos After Effects. Tenemos el día. El día 18. Anime. El día 21. Tenemos Character Animator. El día 26. Tenemos la segunda. Es el día 26. Tenemos de nuevo. Con nuestro. Experto. Perchitas. Para hacer la. La segunda sesión. De. De Acrobat. El día 28. Tenemos. Good Dream. Windy. Tenemos el día 5 de mayo. Illustrator. Y cine 4D. El día 12. De mayo. Tenemos Adobe Spark. El día 17. Tenemos Adobe Stock. El día 17. El día 19. Perdón. Adobe Rush. El día 24. Adobe Aero. El día 26. Adobe XD. El día 31 de mayo. Premiere. Y para terminar. Tenemos Sustain. De 3D. El 2 de junio. Pero les va a llegar la misma información. Así como les llegó la invitación el día de hoy. Así mismo les va a llegar la invitación para todo el cronograma que tenemos de actividades. Para todas las charlas como tal adicionales para de Adobe para ustedes. Gracias Lina. Muy amable. La verdad. Excelente el cronograma. Me encantó porque aprendemos porque aprendemos. Y además sabemos, uno no sabe, pero va adquiriendo poco a poco la experiencia. Sí. No. Y adicional es que ustedes tienen todos los programas. Aunque ustedes tengan asignados por el momento Acrobat. Digamos, a ustedes les llega una invitación de que se les ha asignado por parte del SENA Acrobat. Pero cuando ustedes entran, ustedes tienen todo el portafolio para descargar. ¿Sí? Eso es lo bueno. Ustedes no pueden utilizar solamente Acrobat si no pueden descargar. Lo único que sí es aparte es Adobe Sign, que es el tema de firmas electrónicas. Eso es muy aparte también. Pero no, digamos, no lo tienen asignado. O algunos de los que tengan ya es por solicitud. Pero el resto, todos los programas de Adobe, de la Creative Cloud, las tienen asignados. Muchísimas gracias por toda su información. Muy enriquecedora. Igual yo voy a dejar mi correo también para alguna inquietud o duda que tengan. O bueno, puede ser también en el tema de instalaciones, de licencias, cualquier inquietud que tengan, pues me pueden solicitar por ahí, ¿vale? Déjame dejarles mi correo, por cierto. Y pues agradecerles que damos siempre trato de que quedemos respetando siempre los horarios establecidos. Nuevamente agradecerles a todos su paciencia que tuvieron el día de hoy y pues agradecerles, como siempre lo hacemos, por el gusto de poder compartir este tiempo de ustedes con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy amable. Ok, gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Paramos la sesión. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.